El Centro Budista Kadampa Bodhichita de Managua ha preparado una serie de charlas para compartir conocimiento y mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Y para compartir sus conocimientos y hablar sobre estos eventos, se encuentra con nosotros la maestra Kelsan Sanzin, maestra residente del Centro de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por tenernos aquí. Maestra, primero que nada, para poder beneficiarse de las enseñanzas que ustedes van a compartir en estas charlas, ¿Uno tiene que querer profesar el budismo o profesar el budismo ya? No necesariamente. En realidad nuestras enseñanzas se llaman enseñanzas del budismo moderno porque son enseñanzas de Buda pero presentadas de una manera práctica para la gente de este mundo moderno que siempre está muy ocupada, que no tiene mucho tiempo, pero que vive en una sociedad de estrés. Entonces nosotros, exactamente esta tradición, tenemos la buena fortuna de decir que podemos compartir con la sociedad nicaragüense enseñanzas claras, sencillas y prácticas. No es necesario entonces tener conocimientos previos de budismo. ¿Puede ir un cristiano, puede ir un ateo, puede ir cualquier persona? Cualquier persona. En realidad nuestra intención no es que vos seas un budista. Nuestra intención es beneficiar a todas las personas y darles consejos prácticos para que aprendan a ser felices. La primera charla que está programada para el lunes 29 de enero está titulada Mi vida sin estrés. ¿El estrés no está asociado con el instinto de sobrevivencia? ¿Por qué tenemos que aspirar a vivir sin estrés? Bueno, en realidad las enseñanzas de Buda para nosotros son sabiduría. Son maneras diferentes de pensar de las que nosotros tradicionalmente tenemos. Porque Buda es muy profundo, digamos, y eso es como lo principal que nos ha dado a este mundo, es entender cómo funciona la mente. Y las mentes negativas son las que nos crean el estrés. No necesitamos vivir con estrés. Ese es como un engaño. Y todas las enseñanzas de Buda lo que nos demuestran al final es como nosotros, así como tenemos un potencial de mentes positivas muy buenas, también nos familiarizamos, todo el tiempo estamos como con mentes negativas que nos mantienen engañados también. Entonces eso es lo que nos ocasiona sufrimiento. Entonces, todas las enseñanzas de Buda son para enseñarnos a aprender a ser felices y dejar de sufrir. Así de sencillo. Y Buda quiere eso para toda la humanidad. No que sean budistas, sino que sean felices. En el contexto de esta charla, ¿le van a dar a la gente herramientas prácticas para controlar sus niveles de estrés? Por supuesto. Siempre en toda charla, primero se le da a la gente una enseñanza que les haga comprender qué les está ocasionando el estrés, por ejemplo. Qué comportamiento, qué mentes sobre todo negativas nos llevan a determinados comportamientos que nos ocasionan ese tipo de situaciones, por ejemplo, estrés, ¿verdad? Entonces primero aprendemos, digamos, lo que debemos de abandonar. Este tipo de pensamiento, este tipo de comportamiento, y después cómo vivir sin él, cómo practicar, qué practicar. Esas son básicamente las enseñanzas que nosotros damos, siempre. Identificar, digamos, en este caso el problema, que es el estrés que tenemos, que está en nosotros. Pues nosotros siempre creemos que el estrés está afuera, ¿verdad? Es que es en la oficina que me tienen estresadísimo. Hay detonantes, hay factores. Exacto, pero al final es nuestra mente la que reacciona de esa manera. Entonces nosotros podemos aprender a reaccionar de manera diferente. Ante la presión de trabajo, por ejemplo. Reaccionar de una manera diferente. Entonces esas son las enseñanzas que nosotros queremos dar. Que la gente comprenda que no tenemos que seguir la forma como creemos que es lo correcto o así es la única manera que yo sé de enfrentar este problema. Sino otras maneras y otras maneras de pensar, sobre todo. Tenemos como que abrir un poco nuestra mente y decir, ajá, ajá, tiene razón, esto no es así. Y lo bueno del budismo, las enseñanzas budistas, es que Buda dice, por favor, pruébenlas y después creanlas. La siguiente charla de este ciclo, que tendrá lugar el miércoles 31, se llama, ¿Cómo encontrar la paz en tiempos difíciles? ¿Cómo? ¿Nos puede dar un adelanto? Un adelanto. No nos dé todas las respuestas. Bueno, no soy yo en realidad que voy a dar estas charlas. Nosotros tenemos de invitar a la directora espiritual de esta tradición para Nicaragua. Entonces tenemos la visita de ella a partir del domingo, va a estar una semana aquí. Es ella la que va a dar las charlas en realidad. Nosotros también damos muchas enseñanzas en el centro varios días en la semana, en la misma línea. Pero cuando ella viene, es una persona tan, como decirle, tiene muchísima experiencia, mucha sabiduría. Entonces nosotros queremos que ella comparta todo eso con la sociedad nicaragüense. Entonces hacemos estos eventos más, de un público mayor, digamos, más abierto para que puedan llegar. En realidad es toda la enseñanza misma Buda, ¿verdad? Aprender y conectar con nuestra paz interior. Cuando se habla de paz en tiempos difíciles, ¿no se habla necesariamente de conformismo? No, para nada, para nada. O sea, lo que hablamos es cómo tener una mente de paz que pueda enfrentar situaciones difíciles y estar feliz. Porque para nosotros la paz es causa de felicidad. Y están hablando de una paz interna que está limitada por el individuo mismo. Digamos que el individuo mismo la puede experimentar perfectamente. Porque nosotros tenemos, nuestra mente es naturalmente paz. Pero nosotros, ¿por qué no lo experimentamos? Porque todo el tiempo estamos constantemente llenos de pensamientos, de preocupaciones, de aflicciones, de angustias. Entonces no percibimos la naturaleza en nuestra mente. Entonces tenemos que aprender cómo conectar con esa paz interior que tenemos. Además de estas dos charlas, tienen un evento programado para el próximo fin de semana, ¿verdad? Sí, correcto. Comenzando el viernes por la tarde, a las seis y media, todo el día del sábado y mediodía del domingo. Nosotros hacemos estos eventos, digamos, especiales. Para nosotros se llaman así en el fin de semana y van a ser en el Centro Budista. Porque ella nos va a transmitir bendiciones especiales, decimos nosotros. Porque es una ceremonia especial del Buda de la Purificación. ¿Verdad? Decimos el Buda de la Purificación son las diferentes mentes de los Budas. Entonces ella nos va a dar esas bendiciones y vamos a aprender una práctica para purificar. Porque en realidad todas nuestras mentes negativas, lo único que hacen es que vayamos acumulando y acumulando más obstáculos para nuestra felicidad. Por eso necesitamos purificar. No hay ningún sentimiento de que somos malos y que somos culpables, nada por el estilo. ¿Cómo funciona el acceso a estas tres actividades? ¿Hay algún costo asociado? Por supuesto. En la mansión Tío Linda, que es la de lunes, cuesta 150 Córdobas. Invitamos a la gente que llegue antes de la hora para que inicie el evento, ¿verdad? Porque hay mucha gente interesada, nos han llamado. Y va a empezar a las seis y media en punto. Sí, empezamos en punto, exactamente. Entonces es recomendable llegar antes. Y la del fin de semana se registran el viernes en el Centro Budista, a las cinco y media. Entonces ahí tiene un costo para los dos días, digamos. Y la del miércoles 31 es en el restaurante Ola Verde. En Ola Verde. Ahí tienen un salón donde vamos a hacerlo. Y la gente puede pagar cuando llegue al evento, ¿verdad? Es exactamente cuando llegan. Por eso le pedimos a la gente que llegue mucho más temprano, una hora antes, para poderlos registrar y ellos poder pagar. Muchas gracias a la maestra Kelsan Sanzin por acompañarnos. Y ya saben entonces, el Centro Budista Kadampa Bodhichitta, que está ubicado en Bolonia, invita a estas actividades que tendrán lugar durante la próxima semana. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.